El primer libro de los reyes Nabot, de Yisrael, tiene una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria Y Ahab le dijo a Nabot Dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa Yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres te pago con dinero Nabot le respondió a Ahab Dios me libre de darte la herencia de mis padres Ahab se fue a su casa, triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho No te daré la herencia de mis padres Se acuestó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer Entonces él acercó a su esposa, Jezabel, y le dijo ¿Por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él respondió Es que hablé con Nabot de Yisrael Y le dije que me vendiera su viña o que si prefería Yo se la cambiaría por otra mejor Pero él me respondió que no me daría su viña Su esposa Jezabel le dijo ¿No que tú eres el rey poderoso que manda en Israel? Levántate, come y alégrate Yo te daré la viña de Nabot Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahab Las selló con el sello del rey Y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad En que vivía Nabot Las cartas decían Promulguen un ayuno Convoquen una asamblea Y sienten a Nabot en primera fila Pongan frente a él a dos malvados que lo acusen diciendo Ha maldecido a Dios y al rey Luego lo sacan fuera de la ciudad Y lo apedrean hasta que muera Los habitantes de la ciudad Los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot Hicieron lo que Jezabel les había mandado De acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido Promulgaron un ayuno Y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila Llegaron los dos malvados Se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo diciendo Nabot ha maldecido a Dios y al rey Luego lo sacaron fuera de la ciudad Y lo apedrearon hasta que murió Enseguida le mandaron avisar a Jezabel Que Nabot había muerto apedreado Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado Le dijo a Ahab Ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel Que no quiso vendértela Pues Nabot ya no vive Ha muerto Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto Fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel Atiende a mis gemidos Señor Señor escucha mis palabras Atiende a mis gemidos Haz caso de mis gritos de auxilio Rey mío y Dios mío Atiende a mis gemidos Señor Tú no eres un Dios que ame la maldad Ni el malvado es tu huésped Ni el arrogante se mantiene en tu presencia Atiende a mis gemidos Señor Detestas a los malhechores Destruyes a los mentirosos Al hombre sanguinario y traicionero Lo aborrece el Señor Atiende a mis gemidos Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Oísteis que fue dicho Ojo por ojo Y diente por diente Pero yo os digo No resistáis al malo Antes bien A cualquiera que te golpee en la mejilla derecha Vuélvele también la otra Y al que quiera ponerte a pleito Y quitarte la túnica Déjale también la capa Y a quien te obligue a llevar carga por una milla Ve con él Dos Al que te pida Dale Y al que quiera tomar de ti prestado No se lo rehúses ¡Apótalo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video